¿Qué es la modalidad de freestyle? Es puntual para el circuito nacional que consta de cuatro pruebas más de freestyle y en la prueba de olas el campeón que salga de este campeonato automáticamente tiene el título de campeón de España. ¿Qué es la modalidad de freestyle? ¿Qué es la modalidad de freestyle? ¿Qué es la modalidad de freestyle? Y desearle que sea todo un éxito, que las condiciones acompañen y que los regatistas se los hacen realmente bien. Tenemos que estar con el deporte porque Canarias en estos momentos se está promocionando como isla del deporte, pero sobre todo porque Lanzarote ha apostado muy mucho por este tipo de deporte que es el mar. Tenemos que aprovecharnos de lo que tenemos en la isla, tenemos que ser conscientes que tenemos el mejor viento, el mejor mar, la mejor temperatura para poder hacer o ofrecer este tipo de eventos y yo creo que tenemos que seguir trabajando y luchando por esto. Comunicarles que estamos muy orgullosos de otra vez Teguise ser el municipio donde acoja un evento de tan importancia como el que nos encontramos ahora del campeonato nacional de CAISUR, también la semana pasada otro evento importante como el mundial de CAISUR y así con estos eventos promocionamos una vez más que Teguise sea la cuna de tantos eventos tanto náuticos como terrestres. Estamos apostando por parte del Ayuntamiento de Teguise para que Teguise sea, como decía ahora mismo el presidente, ya no solo Lanzarote sino Teguise, un punto de referencia para que todos sepan que Teguise está apostando por el deporte. Con las escuelas que se ofrece ahora mismo, el CAISUR, para que los niños también tengan una posibilidad más, ya no solo de deportes de toda la vida sino deportes nuevos y que se ven involucrando en todo eso. El Cabildo de Lanzarote, con respaldo del gobierno y también de los ayuntamientos de la isla, muy especialmente el de Costa Teguise por sus condiciones, está empeñado en que la promoción turística de la isla gravite en torno al sello de Lanzarote como destino turístico, deportivo europeo. Este es un camino que hay que andar, en el que hay que insistir, en el que hay que profundizar hasta que en Europa se sepa que Lanzarote y ese mensaje de Cali reúnen unas condiciones climáticas para la práctica de todo tipo de deportes, especialmente los vinculados al mal, los 12 meses del año, inmejorables. Por lo tanto, cualquier tipo de prueba, y en este caso, el CAISUR, con el potencial mediático y escénico que tiene, será bien acogida por la institución, más o menos cuando se trata de un campeonato nacional como este, del circuito de freestyle, y también la única prueba puntual, según me cuentan, para el campeonato de España de saltos, con lo cual el espectáculo está asegurado y es una magnífica ocasión para que cualquier ciudadano de la isla se anime a asistir a las pruebas durante estos días y disfrutar del espectáculo que los riders, los mejores riders del circuito nacional, pues nos van a ofrecer en los próximos días en la playa de Famara. En lo que es la modalidad de olas, lo que tienes al lado izquierdo son los actuales campeones de España de olas, creo que ellos intentarán revalidar el título y no dudo que lo conseguirán seguramente los tres. A nivel nacional vienen, en la modalidad de olas, viene José Luengo, que fue campeón del mundo, vino, viene también Abel Lago, que fue campeón de España hace dos años aquí en Lanzarote, y en la modalidad de freestyle, pues vienen bastantes riders muy buenos, si es verdad que aquí en Lanzarote de freestyle no tiene tanto auge, y como personas descalacadas que van a venir, pues van a venir la Ilicenca Olvafita en chicas, Elena Entón, Ángela Peral, y en chicos va a venir, entre otros, Álvaro Nieva, que es actual, que está actualmente quinto o cuarto en el ranking mundial. El club, este campeonato, lo ha hecho en memoria de una persona que falleció hace dos años, y él era un forefo de este deporte en sus últimos años, se llama Hugo Fernández, y desde el club queremos que este campeonato, a partir de ahora, se llame Memorial Hugo Fernández. Gracias. 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 Gracias.